Pequeño, pónganse trucha, los malandrines, San Diego, a la verga con payasadas compa Ponte trucha, malandrines con la fusca, mi topera a la verga con la chusma Pura verdad, les platico cuando canto, soy el uno, el pequeño y los panto Toda mi clica preparada pa' la sica, tris que te ponen en el casco que te quebran Lleva mis palabras, ve preguntas en las calles, chequeate a la mente, no hay nada más pa' que te calles 3 de la mañana, que sabes como vivo, promete tu venganza y te prometo que me río Río como hielo, de mirada yo de perro, dime que me calme, vas a ver si no me aferro Datuajes en el cuello, el barrio en la panza, listo pa' la negra y listo pa' la pranza Dicen el pequeño, fruto ven pa' que te enseño, me miras en las calles, el hombre de tu sur Me dicen uno, al último he llegado, hablando pura neta, si lo he hecho yo por algo Me dicen uno, háblele a la placa, aquí viene la muerte, listo pa' jalar a las puertas Me dicen uno, si tú lo sabías, el rey de todos los reyes, se borracho yo por día Me dicen uno, listo para el pleito, les dije del principio, me los quemo como hueco Nomás mirándote me dices lo que eres, débil como vieja, igualito las mujeres He mirado yo la neta, me presiono para el fino, le pido que me cuide cuando llegue a mi destino La vida no se juega, compas, rápido se acaba, el enemigo de volada, la cabeza te la lava Cree lo que digo, palabras ya transcritas, explórame si quieres, puto espero tu visita Grítale a las nubes, grítale a tu vieja, no preguntes nada pa' romperte la maceta Acuérdate peseta, quebraste todas las reglas, acuerda lo que digo, puto, si tú me las pelas Igual que toda tu clica, igual que todos los perros, niños sin vergüenza, estúpido becerro Aquí puro San Diego, el pequeño nunca juega, camino yo derecho, wey, y vivo por las reglas Me dicen uno, al último he llegado, hablando pura neta, si lo he hecho yo por año Me dicen uno, háblele a la placa, aquí viene la muerte, listo pa' jalar a las puertas Me dicen uno, si tú lo sabías, el rey de todos los reyes, te borracho yo por día Me dicen uno, listo pa' el pleito, les dije del principio, me los quemo como hueito Me dicen uno Me dicen uno, listo pa' el pleito, la cuarta, aquí viene la muerte, tonelo, te borracho yo por día Me dicen uno, listo pa' el pleito, lo que yo digo, lo que yo digo, yo ya esto Gracias.